La situación humanitaria en Adén, la principal ciudad del sur de Yemen, es catastrófica. Así lo afirma la Cruz Roja, que informa que las rutas navales, aéreas y terrestres que comunican a la ciudad se encuentran cortadas. La Cruz Roja ha llamado a una tregua inmediata en medio de los combates entre los rebeldes y las fuerzas leales al presidente en el exilio para poder hacer llegar ayuda. Al menos 540 personas murieron y 1.700 resultaron heridas en combates en el país desde el 19 de marzo, según un balance divulgado el martes por la Organización Mundial de la Salud. UNICEF informó por su parte que al menos 74 niños fallecieron y otros 44 resultaron heridos desde el inicio de la ofensiva de la coalición árabe dirigida por Arabia Saudita para frenar el avance de los rebeldes chiitas en el país.